Te mandé adelante, no, 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 no No vi ningún perro, no, no, ya acá fetejando Se tenió el colpo ya ¡Vamos, negro viejo! ¡Vamos, negro viejo! ¡Vamos, negro viejo! No te vayas, si podés sacar dos fotos, si querés ¿Podés sacar dos fotos? ¡Vate! Un dos sin el treche Un dos sin el treche, nadie lo quiere Un dos sin el treche Un dos sin el treche